Buenos días, buenos días, bueno muchachos, el día de hoy vamos a trabajar con el proyecto de aula, para entonces comenzar vamos a ver esta fábula, después de que veamos la fábula, Estefanía, con atención, después de que veamos la fábula vamos a resolver una serie de preguntas como hacemos en el plan lector, entonces lo que ustedes no comprendan, no entiendan, por favor me preguntan, tengan en cuenta también la autografía, la buena ley, porque también vamos a calificar que esos aspectos, entonces para ustedes que es una fábula, levantando la manita el que haya participado, que es fábula, Anderson, una fábula es algo para contar, algo para contar, en que? La fábula es como, un cuento pero de, un cuento donde actúan los animales, muy bien, quien más? Juan, un cuento donde hay animales, personas y todo, que nos dejaron la enseñanza, muy bien Entonces nos deja una enseñanza, eso es lo importante de la fábula, entonces es una historia de donde se narran acontecimientos, hechos y que nos dejan una enseñanza, la enseñanza es para que ustedes la pongan en práctica para su vida, entonces el día de hoy vamos a ver esta fábula, y ustedes muy atentos por favor, para que podamos llamar el león y el ratón, para que veamos que enseñanza les deja para su vida, listo y luego resolvemos las preguntas, muy bien